Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo en esta ocasión estamos en gran caridad del tiempo par de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria tal vez conozcas el truco del butterfly con el float que usas para atravesar todo el mapa por afuera y llegar al final bueno eso lo hice en Twitch, no lo voy a explicar en este video pero si lo voy a explicar en un video después aun así si tu quieres ver el clip lo voy a dejar hasta el final de este video para que puedas verlo pero una vez dicho eso simplemente comencemos con el tiempo par de gran caridad a la antigua así que vamos a darle iniciar la misión, ven por el puente del lado derecho y vas a preparar tu noob combo para matar al float con espada y al float con carabina el orden en el que llegan da exactamente igual pero los dos pueden traer escudo así que no comatas este o sea no te arriesgues y simplemente matalos, a veces este brute va a matar a todos los floats, a veces no, esto es cuestión de suerte también dependiendo, a veces vaya y ver un float ahí adentro que trae escopeta, si es el caso, matalo toma las rockets, recargalas y ven por acá, como puedes ver esto es muy situacional ven por aquí, lanza una granada ahí, lanza otra granada allá y cuando la granada explote tu dispara la rocket ahí y después otra rocket allá recarga ya es de nuevo, este va a ser el festival de las rockets si todo lo hiciste bien te van a morir, todos o casi todos si queda alguno vivo va a quedar lo suficientemente débil para que una espada lo mate no te preocupes si te gastas las rockets no las vamos a usar ya también no digas es que tengo que conservar rockets para después no, gástalas todas ahí, no tengas miedo de gastar tus rockets ya que estás en el elevador simplemente es cuestión de esperar vamos a usar rifle de as más adelante así que ven por acá uy rayos y toma el rifle de as de este cadáver aquí hay más en caso de que te quedes sin balas del rifle de as ahí hay más lo que vamos a seguir es quedarnos aquí y en cuanto la puerta se abra nosotros vamos a empezar a dispararle a los insectos voladores con nuestro rifle de as te mueren de un solo disparo, no importa donde les des entonces no te preocupes por oh tengo que darles headshot no, cuando mates a todos los que están ahí van a venir varios por el lado derecho simplemente sigue les disparando ahí se va que está ahí puede que se vuelvan enemigos bastante molestos así que asegúrate de matarlos a todos ya que está eso voltea para allá ese brute a veces lo matan los flood y en tu caso pasa igual simplemente ignóralo empieza a matar a los floods con granadas en cuanto llegues aquí como lo hice lo suficientemente rápido los floods no han llegado pero como puedes ver en cuanto yo veo que hay floods yo me pongo a lanzar mis granadas y a los que vengan les doy escopetazo ese vato el que ve antipose lo voy a matar ven aquí toma carabina y activa esto si quieres párate aquí desde que llegas para que el puente se active rápido lo que quieres es ahora carabina espada y carabina ok el rifle ya no lo vamos a usar por ahora vamos a agarrar uno más adelante pero por ahora no ven por acá y aquí te van a dar un punto de control ojo aquí voy a hacer un sword cancel sobre el flood de hasta atrás entonces aquí voy a brincar a esquivar a los dos y quiero sword cancelar con el de hasta atrás aquí no salió como quería pero el chiste es que pasamos cosas raras de la vida simplemente sigue aquí espero que no me maten voy a seguir por acá y aquí brinco al lado izquierdo y me vengo por el lado izquierdo si todo sale bien los floods van a pelear con el covenant entonces yo solo vengo por el lado izquierdo no se dan cuenta de mi presencia si te das cuenta cada vez que llego a una de esas paredes o coberturas me freno tantito eso es para asegurarme de que siguen peleando entre ellos y como puedes ver libre toda esa sección sin ningún problema ahora aquí ven y vas a ubicar al jackal que tiene el escudo este puede aparecer aquí o puede aparecer más en otros lados simplemente mata mata al que tenga el escudo amarillo el primero que veas después ven por acá bastante seguro este camino si caes al agua para subir aquí vas a tener que brincar entonces asegúrate de no caer al agua para que no pierdas y aquí en esta curva empieza a pegar para evitar que tenga un punto de control aquí ya puedes dejar de pegar y el punto de control te lo van a dar aquí aquí muchos lo que hacen es un swordfly directo a ese sujeto yo no lo recomiendo simplemente ven por acá brincando y lo que vas a hacer es matarlo de un espadazo tomar su rocket y después ten cuidado porque aquí hay un float que tiene escopeta si ese es el caso vas a morir y también van a venir los boggers quieres hacer todo esto rápido entonces voy de nuevo vengo aquí brinco vengo acá ese yo ya sé que tiene escopeta entonces por eso lo maté y ahora vengo por acá los float van a estar pendeando con los boggers los insectos van a estar con los float no tenemos que preocuparnos de nada ve por acá y ahora gira a la izquierda aquí mucho ojo con esta rocket a veces te va a dar tres balas a veces te va a dar cuatro no importa simplemente tómala y vamos a venir por acá aquí quieres tener te convendría tener al menos una gana de plasma digo de fragmentación no importa si no es de fragmentación si tienes una granada sería excelente si no tienes granadas no te preocupes puedes usar las rockets o sea esto es muy situacional ahora aquí simplemente lo que voy a hacer es venir acá arriba y voy a intentar hacer un sword un sword fly contra ese grand aquí tuve un poco mal de suerte entonces él me estaba viendo así que me voy a esperar tantito a ver si cambio de posición como puedes ver ahora no me ve y ahora tengo toda la libertad del mundo para practicar mi sword mi sword fly ahora aquí aquí este lo que quieres es con esas dos rockets lo que quieres es matar a los tres brutes no es imposible a veces queda súper débil uno y entonces lo único que haces es darle un espadazo wow pobre vato lo deshice por alguna razón mis dedos no están queriendo hacer sword flies ahorita pobre vato le estoy dando de roquetazos pobre sujeto dedos por favor este que está pasando ah rayos ese vato sigue quedando vivo si quieres intentar un sword cancel hazlo pero no siempre vas a llegar hasta acá wow quedó excelente de hecho wow no esperaba matarlo así como puedes ver esto es más que nada adáptate y sobrevive ya que estás aquí puedes matar con roquet a estos sujetos de hecho lo hicimos bastante bien este más o menos esto es lo que quieres que ocurra honestamente siempre que practiqué el sword cancel no me salía ahora aquí si quieres toma esta espada no la recomiendo ya no la vamos a usar lo que sí es toma este rifle de as y ahora ven por acá sigue huyendo porque por alguna razón me tardé y los flots me siguen los flots me estaban siguiendo qué triste lo que quieres es el rifle de as ok quieres este rifle de as como te digo con sword cancel en las prácticas no salía pero pues ahora me salió aquí ya que es la chida y pues la tomamos ¿no? quieres hacer sword fly o como pudiste ver un sword cancel y poder matar a todos sin ningún problema ya que estás aquí vas a apuntar y ubicar a ese sujeto el yakal con el sniper ya que lo mataste quieres hacer un sword fly un sword cancel hacia allá entonces aquí yo tuve un punto de control bastante bueno este para intentar hacer el fly si no si te das cuenta puedo hacer el cancel así con uno de los de en medio y simplemente llegar acá ya sea sword fly o sword cancel simplemente hazlo y como puedes ver acabamos en un tiempo decente 7 minutos y ahora si lo prometido es deuda aquí viene el clip acabando gran calidad en 3 minutos con 2 segundos nos veremos después si es así algo así en la jc skip si está el arcibe hay naves de descenso de los floods descendiendo por toda la ciudad esa criatura debajo de la biblioteca break mine nos ha utilizado solo éramos una distracción su objetivo siempre fue la in underclass hay unos pasaditos que une a esta torre con la nave vuelve dentro te guiaré uy a la verdad que casi se cae pero quedó bien che carabina dispara bien enfermo el gran viaje lo voy a practicar entre el miércoles y el jueves se tardó en darme este check como las morras el vato uno chequen chequen abajo a la derecha en el control como estoy moviendo el stick nada más para darle dirección hacia la pared esto en la pared simplemente en reversa y aquí el descenso el descenso culero ups pues sin querer no te quería pegar hermano mis dedos están fallando uno dos tres cuatro cinco seis espero que vamos bien al primer intento hermano al primer maldito intento hijos de la chingada así es como se hace tres minutos dos segundos hijos de no wey ya no wey nos vemos ¡Gracias!